qué tal qué bien te va bienvenido a otro episodio hola franco existe una crisis de asequibilidad en estos momentos en el mercado inmobiliario en eeuu no compres una casa al interés actual tienes que buscar alternativas el día de te traigo la cápsula educativa de la semana donde vamos a estar repasando cuáles son las alternativas ante el grave problema de asequibilidad que hay en este momento porque no debes de comprar una propiedad al interés actual y cuáles son los factores que debes estar cuidando para saber cuál sería ese mejor momento vamos a hablar de crédito vamos a hablar del interés lo que está ocurriendo con los pagos mensuales y qué es lo que absolutamente no debes de hacer en estos momentos si estás pensando comprar una casa bueno vámonos de lleno al reporte que te traigo el día de hoy porque parte de lo que vamos a estar hablando es de la bueno escasez de inventario del problema de asequibilidad y cómo los intereses los van a mantener altos durante todo este 2024 prácticamente septiembre o después de las elecciones es cuando vamos a ver un posible descuento de intereses pero estamos hablando de que los van a mantener altos ahora qué puedes hacer en estos momentos si vas a esperar si vas a estar buscando cuando comprar la casa para que puedas conseguir un mejor interés en este momento al día de hoy hay alternativas puedes buscar una casa nueva vamos a estar hablando también de las casas nuevas para que veas la gran diferencia de un interés del 7 o 7 y medio a un interés del 4 y medio o 5 por ciento inclusive para inversionistas conseguir un interés al 5 y medio en estos momentos de otra manera yo te digo no compres tienes que esperarte a que el interés cambie y hay cosas que puedes controlar que te van a beneficiar a medida de que estás esperando qué es lo que se puede hacer bueno primeramente hablemos del problema la crisis de asequibilidad que hay en este momento es debido a la escasez de viviendas esto ha empeorado a pesar del auge de la nueva construcción en la pandemia la creciente escasez de viviendas es la razón principal de la crisis de asequibilidad si no hay casas para comprar van a mantener el mercado inflado inflado artificialmente entonces cuál es la alternativa ese es un problema que no hay propiedades número dos es que en este momento el interés sigue alto y a pesar de que sigue alto aquí te lo dice el reporte a pesar de las tasas hipotecarias del 7 por ciento y hasta un 7 y medio por ciento una de cada siete familias todavía podría permitirse el lujo de tomar una nueva hipoteca entonces esos que están comprando al 7 7 y medio son parte del problema que se está generando en estos momentos que mantiene el mercado artificialmente inflado qué es lo que debes hacer si has decidido que vas a comprar pues parte de lo que debes de hacer es buscar cuando sea el mejor momento para ti para tu familia ya estamos descartando que en este momento comprar si vas a pagar un interés al 7 o 7 y medio no lo hagas porque estás pagando 500 600 dólares más en un pago mensual que pudieras ahorrarte ahora qué es lo que se puede hacer activamente porque una cosa es a esperar y las cosas que no podemos controlar pero cuáles son las cosas que sí podemos controlar y vamos a hablar un poquito acerca de eso les traigo este reporte de realtor puntocom donde nos habla que bueno si estás esperando a que las tasas hipotecarias bajen antes de comprar una casa porque deberías limpiar tu puntaje de crédito vamos a hablar acerca del crédito el día de hoy de qué puedes hacer si estás esperando número uno te recomiendo que busques alternativas que veas las opciones con las casas nuevas porque te van a conseguir un interés prácticamente de 2 por ciento más abajo del interés actual pero si decides esperarte parte de lo que siempre activamente vas a poder hacer es trabajar en tu crédito el día de hoy les traigo un mercado para que vean un mercado nuevo que bueno no lo hemos analizado por un tiempo para que vean cómo los precios están empezando a cambiar de una manera favorable ahora cuando debes comprar depende de tu situación financiera personal depende del mercado depende de la estrategia de compra que tengas y es bien importante que todo esto lo hagas antes de meterte a comprar pero el crédito es algo que puedes trabajar en él no importa en qué parte del proceso de compra estés te voy a traer una serie de vídeos que vamos a estar hablando de cómo preparar todo cuál sería la mejor manera de tú estar preparado preparada para comprar pero el crédito es la base de cómo tú puedes activamente conseguir un descuento si estás esperándote un descuento en el interés algo que puedas hacer que puedas generar y lo vamos a ver reflejado en un mercado nuevo que vamos a estar analizando para que veas las vegas nevadas el mercado de esta semana que vamos a checar para que veas cómo los precios están cambiando y ya con un crédito diferente cuál puede ser la diferencia de pagos para que tengas un punto de referencia importante no entonces bueno vamos a ver el artículo prácticamente es un artículo que nos habla de las cosas que puedes hacer en este momento activamente pues desde un punto de digamos proactivo no que tú lo puedes controlar que vas a para aquí es lo que tú vas a poder hacer esto no va a depender de nadie más que de ti y bueno eso es quiero que pongas atención en las cosas que tú activamente puedes modificar para mejorar la situación porque el interés de cuando lo bajan lo que haga la reserva federal todo eso son cosas que nosotros no podemos controlar pero lo que tú tengas de crédito y la puntuación que tengas entre más alta te va a dar un pago más bajo eso sí lo puedes controlar y vamos a ver cómo lo deberías empezar a trabajar no dice si estás esperando a que las tasas hipotecarias disminúen poco antes de comprar una casa hay mucho que puedes hacer mientras tanto para prepararte comenzando por limpiar tu puntaje de crédito mucha gente dice bueno yo no tengo mal crédito de eso de limpiarlos déjalo para los que no tienen buen crédito no 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 acuérdate que limpiar es mejorar quitar ciertas cosas o eliminar ciertas digamos factores de tu crédito que al cambiarlo puedes subir eso es parte de la limpieza que se tiene que hacer es algo constante que nunca puedes dejar de estar checando de hecho un buen puntaje de crédito puede desempeñar un papel fundamental para ayudarte a obtener una hipoteca con la mejor tasa posible y otros términos favorables esto es bastante importante en este momento con tasas hipotecarias cercanas a los máximos de 20 años si tú te pones a analizarlo además de que tú puedas buscar una propiedad donde haya y te voy a enseñar el día de hoy un foreclosure una casa normal y luego una casa nueva para que veas esas diferencias en el mercado de las vegas nevada que vamos a estar analizando para que veas cómo impacta el crédito inclusive a que te den la casa que puedas ganar en la negociación porque tienes buen crédito esos son factores que ahora ya los vendedores están analizando para determinar con quién se van a quién le dan la oferta acuérdate parte de lo importante y lo que es clave en tu negociación es que tengas toda esta información para prepararte de una manera más eficaz donde tú puedas conseguir la mayor ventaja a la hora de estar negociando es primero hacer tu análisis financiero personal luego hacer el análisis de mercado para saber cuál sería la mejor estrategia acuérdate tenemos el tiempo medio de una casa que está tardando para venderse si estás arriba del tiempo medio en los días puede ser una oferta más agresiva si estás abajo del tiempo medio que acaba de salir la propiedad va a ser más difícil que alguien te acepte una oferta agresiva entonces tienes que posicionarte de una manera inteligente todo esto cada mercado tiene diferentes circunstancias diferentes situaciones diferente en nivel de inventario y todo eso es parte de lo que hacemos para guiarte en el proceso de la compra no importa en qué parte del país este recuerda si necesitas ayuda no tienes alguien que esté ayudando en este momento puedes agendar una cita con nosotros ahí abajo te dejo el enlace para poder repasar tu situación específica y guiarte de cuándo sería el mejor momento para comprar desde lo que a ti te conviene no lo que está ocurriendo en el mercado esos son factores que hay que considerar pero tomar todo esto en cuenta para sacar el provecho y tratar de conseguir el mejor trato para ti para tu familia entonces ahí puedes agendar si tienes preguntas nos quieres llamar el teléfono 805 8 50 92 90 con mucho gusto te atendemos vamos a hablar para qué va lo que dice el reporte y cómo son los factores que debes de cuidar y lo que puedes trabajar además de aumentar tu puntaje de crédito puede llevar tiempo y no se puede hacer de la noche a la mañana la mayoría de las tácticas de aumento de crédito tendrán muchos meses en entrena en acción por lo que es mejor empezar más temprano que tarde siempre me preguntan franco cuando debo de empezar a prepararme si quiero comprar una casa yo siempre les digo del día que tú quieras estar en la casa mínimo tendrías que pensar seis meses antes para prepararte porque cuando empiezas a revisar tu crédito hacer todo lo que se tiene que hacer para darte una idea de dónde estás aunque todavía no ser listo para comprar eso te va a decir que se tiene que hacer para mejorar tu situación y para prepararte entonces yo diría que seis meses es lo mínimo que tienes que empezar antes de cuando ya estás listo o cuando ya quieres estar viviendo en la propiedad así que si estás esperando para comprar tu casa ese es el momento perfecto para pulir tu calificación crediticia así es como puedes usar este tiempo sabiamente para estar en la mejor forma posible una vez que decidas sumergirte en la compra en una casa ahora porque es importante tu puntaje de crédito al comprar una casa tu puntaje de crédito es básicamente una bola de cristal para predecir la probabilidad de que pagues un préstamo a tiempo las agencias de información de crédito que son equifax experience transunion anda e indagan en su historial de deuda para ver cuánta deuda asumió si tus pagos fueron a tiempo y con qué frecuencia puedes haber perdido los pagos todo eso es parte de cómo van a determinar tu capacidad crediticia y la puntuación que te dan recuerda es qué tanto debes cuántas tarjetas tienes cuánto estás utilizando del crédito que si estás a tiempo si has estado tarde todo eso es lo que ellos van a tomar como factores claves que debes de considerar cuidar porque eso te va a afectar o te va a beneficiar en el momento de que te den la puntuación acuérdate entre más puntos tengas más barato te van a dar el interés porque te consideran de menos riesgo entre menos puntos tengas más caro te van a dar el interés porque te consideran de más riesgo que aumenta o baja tu puntuación crediticia es que tengas tus pagos a tiempo que no uses tanto de las tarjetas vamos a repasar exactamente cuánto que no tengas pagos tarde eso es más que nada lo que tienes que estar siempre cuidando no para que puedas conseguir la mejor oportunidad dice usar la deuda de manera responsable es pagarla tiempo le dará una mejor puntuación que alguien que acumula grandes facturas en varios frentes y paga tarde o se salta pagos por completos como tal el primer paso para mejorar tu crédito es saber qué es qué es cómo estás dónde andas cuál es tu puntuación no puedes comprobar fácilmente tu puntuación en línea en sitios como credit karma puntocom por lo general una puntuación de 629 o inferior se considera mala 630 a 689 es justa 670 perdón 690 a 719 es buena 720 a 850 la puntuación más alta y es excelente para que tengas algo bien pues lo comprendes de una manera fácil entre más puntos tengas dependiendo estos rangos ellos te dan una puntuación de acuerdo a que como te consideran excelente bueno medio bueno medio malo lo que sea no y de ahí te van a dar lo que es el interés de acuerdo a la puntuación que tengas pero ya se están haciendo tan digamos estrictos que ya inclusive cuando es puntuación excelente ya el precio o lo que te vas a conseguir el interés si tienes 720 cambia si tienes 740 si tienes 780 de 780 para arriba ya no hay ningún beneficio o ninguna mejora en lo que es el interés pero acuérdate es bueno que lo tengas arriba porque cuando te checan el crédito siempre te baja algunos puntos ahorita vamos a hablar y desglosar esa parte que es importante ahora como nos dice aquí cómo afecta un puntaje de crédito a una hipoteca cuáles son los factores que ellos consideran cuanto mayor sea su puntaje de crédito mejor será la tasa de interés y los términos de su hipoteca por ejemplo la diferencia entre un puntaje de crédito de 625 malo a un puntaje de 750 excelente puede añadir hasta medio punto porcentual en la tasa de su préstamo si bien un punto adicional de medio por ciento puede no parecer mucho si multiplica esa tarifa adicional durante el plazo de 360 meses para tener una cuenta la vida del préstamo puede ascender a miles de dólares y eso pues es real son miles de dólares los que terminas pagando cuando estás hablando de medio punto de diferencia aproximadamente entre 300 y 500 dólares mensuales si estás hablando de 500 dólares mensuales por ejemplo y te vas a 12 meses ya son 6 mil dólares más de pagos en un año eso nada más en un año entonces ponte a hacerle cuentas como te están diciendo ahí son 360 meses 10 años estás hablando de 60 mil dólares más 30 años estás hablando de 180 mil dólares más más aparte lo que te cobran de interés es ridículo y es demasiado entonces porque digo si vas a comprar y tienes la una situación de crédito donde estás en un margen donde pudieras brincar si te esperas es bien importante que hagas ese análisis y que hagas ese cálculo para saber cuánto más te podría bajar el pago si te esperas trabajar en tu crédito para que suba y cómo puedes acomodarte los por eso te digo que son seis meses antes de cuando pienses comprar que debes de empezar a buscar todo esto porque eso es bien bien importante ahora qué es lo que debes de hacer pues prácticamente dice aquí revisa tu crédito revisa el archivo de tu crédito pocos de nosotros queremos tirar el dinero así que veamos cómo puede hacer un puntaje de crédito sea lo mejor posible aquí hay algunas de las estrategias para explorar entonces primeramente hay que revisar el crédito ya ya lo hablamos además de conocer tu puntuación quieres revisar tu informe de crédito esto es lo que estamos buscando préstamos o tarjetas de crédito enumeradas que nunca abrió puede suceder debido a un error o robo de identidad nombres mal escritos o artículos que parecen como si estuviera en un cobro cuando realmente pagó la deuda hace mucho tiempo si encuentra algún problema técnico discúta lo tanto con la agencia de informes de crédito al consumidor como quien proporciona la información errónea también puedes discutir la información con su informe de crédito usted mismo de forma gratuita utilizando annualcreditreport.com un sitio autorizado por el gobierno federal este es otro lugar donde puedes revisar y puedes aclarar si tienes cosas que no son tuyas especialmente porque eso te baja muchísimo los puntos y eso se puede arreglar entonces es importante que lo sepas ahora tienes que estar vigilando tu puntuación acuérdate que eso no debes de nunca quitar el dedo del renglón ya sea que el historial de crédito se revise o que encuentres errores que necesitan resolver es una buena idea controlar tu puntuaje de crédito eso también puede servir como motivación cuando veas que el trabajo duro vale la pena cuando tu puntuación sube puedes configurar alertas de monitoreo de crédito dice andrew workshop experta en finanzas y propuestas familiares puedes obtener actualizaciones automatizadas utilizando sitios como credit karma explica entonces todo eso es bueno que siempre esté revisando lo yo siempre digo mínimo una vez al año checa tu crédito es gratuito el que lo cheques no te cobran absolutamente nada no te afecta el crédito si tú lo estás checando y no te van a bajar los puntos porque tú lo cheques entonces es bueno no parte de lo que hacemos cuando hacemos una consulta y hacemos un análisis financiero es revisar todo eso para ayudarte a generar una estrategia de compra que es clave y como te digo de acuerdo a lo que está saliendo ahí es importante hacer una precalificación checar con dos o tres bancos diferentes aunque no vayas a comprar es importante que sepas dónde estás yo le llamo subirte a la báscula financiera personal es clave para esto te va a servir mucho que lo hagas no entonces bueno eso es importante que lo tengas dice volcar deuda de lo alto interés no toda la deuda se crea igual a medida que busca reducir su dedo y aumentar su puntaje de crédito haga zoom en la deuda de altos intereses por lo general se trata de una deuda de tarjeta de crédito dando que las tasas de interés de las tarjetas de crédito pueden llegar a los dos dígitos haz que el trabajo sea el número uno para pagar las deudas más rápido las que puedas por otro lado para las deudas como los préstamos federales para estudiantes que podrían tener una tasa de interés fija en un solo dígito bajo está bien pagar solo el mínimo y tomarse tu tiempo entonces ahí te hablan de que hay que tratar de eliminar las deudas de tarjetas no uno de los consejos que yo le doy a todos mis clientes a ver una lista de todas tus tarjetas checar cuál es el interés que tienes y si tienes una digamos intención de eliminar deudas en tarjeta de crédito no pagues todas por igual vete a la tarjeta de crédito que tiene no el balance más alto pero el interés más alto y enfócate en eliminar esa primero después te vas con la que sigue entonces qué se hace si tienes cinco tarjetas de crédito la número uno con el interés más alto es donde vas a abonar todo lo que tengas extra las otras paga el mínimo mucha gente dicen pero franco va a estar pagando por mucho tiempo no si te enfoques en eliminar una por una de las más altas hacia abajo con el interés más alto y tienes un digamos un presupuesto de abonarle 100 o 200 dólares extra al mes para eliminar esa leuda de la tarjeta con el tiempo es algo de que hay que hacerlo constante pero lo puedes lograr entonces recuerda primero paga la que tienes el interés más alto eso es la clave para eso no entonces mira tus tasas de utilización de crédito de suya lo hablamos además se más consciente de cuánto es el límite de crédito que estás utilizando al usar las tarjetas de crédito mantener un saldo en menos del 10 por ciento de crédito disponible conocido como su tasa de utilización de crédito puede mejorar enormemente el puntaje de crédito fíjate bien porque eso es completamente real si tú tienes una tarjeta que tienes mil dólares de crédito disponible mucha gente crea no la voy a usar para que me den más crédito y me suba el crédito no ahí tienes que usar el 10 por ciento son 100 dólares si debes si tienes el crédito de 1000 no pasarte de 100 que le cargas a la tarjeta y luego que la estés pagando mucha gente cree que la voy a cargar toda la voy a pagar cada mes eso te va a afectar el crédito 10 por ciento si son 1000 a usan nada más 100 si son 2000 usan nada más 200 10 por ciento siempre si son 5000 lo máximo 500 y págala y para la puede estar pagando también no te esperes todo el mes si tienes y puedes hacerlo págala cada 15 días cada semana eso te va a ayudar a que suban los puntos no son cositas que puedes tomar que te van a servir para bajar el para pagar todo más rápido y para que suba el crédito en otras palabras si tu límite de crédito es de 20 mil en una tarjeta no es para licencia para irte a gastarlo no en lugar hay que tocar alrededor de una décima parte de la cantidad algunos expertos financieros dicen que puedes dejar una cifra que aumente al 20 por ciento incluso el 30 por ciento de tu límite pero certifique ciertamente haz todo lo posible para no excederte de esa cantidad yo diría que máximo máximo un 20 por ciento no te recomendaría usar más de eso de las tarjetas de crédito porque no te va a ayudar en lo otro no ignores la deuda estudiantil privada si tienes préstamos estudiantiles que son de propiedad privada echa un vistazo a si tienes tasas fijas o variables acuérdate que eso es bien importante que buscar que siempre las tasas fijas en este clima de tasas intereses subirán en todas las partes de lo posible dice michael fundador de el firm los préstamos privados no califican para la misma pausa de pago de otros préstamos públicos si bien la deuda de tarjetas de crédito de alto interés tiene prioridad en términos de qué pagar las tasas de préstamos estudiantiles privados a veces pueden ser igualmente problemáticas con tasas que aumentan a los dos dígitos entonces tenle miedo a las tarjetas y ten mucho cuidado yo le digo que hay que tenerle miedo prefiero tenerle miedo y no endeudarme a pensar que porque él lo tienes hay que usarlo no pasa nada si pasa no entonces ten cuidado con eso y bueno por último dice aquí que ten cuidado con el nuevo crédito sabes que cuando pones un pie en una tienda y dicen que te registres para su tarjeta de crédito te darán un gran descuento o un gran regalo puede parecer una medida inteligente pero registrarte en nuevas líneas de crédito puede hacer que tu puntaje de crédito se desvíe a la baja no puede lo va a hacer si tú sacas una tarjeta nueva siempre te bajan los puntos he aquí porque según los expertos de faico un importante servicio de puntuación de crédito la investigación revela que abrir algunas cuentas de crédito nuevas en sucesión rápida representa un mayor riesgo de tener problemas con la deuda esto es especialmente cierto para las personas que no tienen un largo historial de crédito es mejor usar menos líneas de crédito pagar a tiempo y mantener baja esa tasa que estás utilizando de crédito ahí te lo están diciendo prácticamente lo que se debe de hacer esos puntos son claves para poder mantener y aumentar tu crédito de una manera razonable donde te va a beneficiar no bueno ahora te quiero llevar para que esto veamos cómo aplica y que cuál es la consecuencia de tener un crédito más alto y como el consejo de esperarte no comprar con un interés del 7 7 y medio buscar un descuento te voy a mostrar tres propiedades en el mercado de las vegas vamos a ver una que está en foreclosure porque mucha gente dice cómo le hago para comprar en foreclosure te lo voy a enseñar una casa en reventa regular y luego una casa nueva para que podamos comparar entonces déjame te llevo rápidamente al mercado de las vegas y bueno este mercado como lo vas a ver ahorita es un mercado que es interesante yo le llamo un mercado que realmente es bipolar no un mes está arriba otro mes está abajo ha sido interesante estarlo revisando por lo que he estado viendo y bueno aquí puedes ver que primeramente déjame te enseño el análisis que hice de este mercado para que puedas ver y que dice el mercado de la vivienda de las vegas es algo competitivo las casas en las vegas reciben dos ofertas en promedio y se venden en 34 días el precio medio de venta es de 440 mil dólares y esto fue 7.3 más que el año pasado eso recuerda que siempre lo tienes que analizar para tomar un punto de cuáles son las bases del mercado y de ahí sea saber si estás arriba de los días promedio si estás abajo cuál es el precio medio si estás comprando arriba del precio medio estás comprando abajo del precio medio para saber cómo inteligentemente generar una estrategia de compra no entonces ahí ya te lo da te da el punto importante ahora veamos el mercado para que lo vea rápidamente aquí te puedo mostrar el mercado ahí están las vegas y en este momento en todo lo que es las vegas en el área de las vegas hay 534 casas en un precio de 350 a 450 una casa típica de 2 recámaras 3 recámaras 2 baños y bueno lo quise poner ahí para que tuviéramos un rango y ve ve lo que empieza a ver ya vimos que acuérdate para un mercado a ver si está cambiando si está hacia la baja son 32 días lo que se están veniendo a las casas cualquier cosa que se esté tardando más de 32 días allá como comprador te está dando una ventaja al comprar o al ver este tipo de opciones porque porque la gente que está tardando más para vender después que la casa tarda fíjate 89 días no se vende entonces que hacen le empiezan a bajar el precio ya estamos viendo algunas casas que le están bajando el precio algunas casas pues la mayoría que están tardando más de los días que está hablando el reporte está 243 días 62 días entonces esto te da una indicación de que este mercado está empezando a estancarse porque porque las casas no se están vendiendo de una manera rápida eso pues te da un punto de referencia clave ahí puedes ver déjame te voy a llevar a ver primeramente la casa que está en foreclosure una propiedad que encontré que está en foreclosure ya al empezar a ver casas en foreclosure también te da otro punto de vista que algo está ocurriendo en el mercado no de esta casa y dice foreclosure 354 mil 900 tres recámaras dos baños vamos a ver cómo está la casa a ver si no la han destruido porque cuando hay algo en foreclosure típicamente no están buenas condiciones no está tan mal realmente y bueno parte del problema en este momento con las propiedades en foreclosure es que todos quieren una propiedad en foreclosure y termina habiendo una competencia de esta casa se le tendría que cambiar completamente la alfombra los gabinetes los baños y bueno es una casa realmente está interesante no pero bueno vamos a ver los números acuérdate yo siempre me baso los números para saber qué tipo de son cuatro mil trescientos sesenta pies cuadrados cincuenta y seis perdón mil novecientos noventa y tres la propiedad y vamos a ver cómo andaría si se pudiera conseguir el cestmer es tres cuarenta y seis novecientos tres treinta a tres sesenta y cuatro ve vamos a ver los pagos si pudieras comprar esta casa con un veinte por ciento con este interés que estamos hablando más o menos al siete por ciento que son setenta mil novecientos ochenta bueno ahí cree mucha gente que ah oye porque están foreclosure voy a ofrecer menos termina vendiéndose más de lo que está ahí esa es la realidad porque no hay tantas en foreclosure pero vamos a suponer que la pudieras conseguir en este precio el pago te viene quedando dos mil trescientos cincuenta y cinco ocupas setenta mil novecientos diez más ponte otros diez mil para costos ponte ochenta mil es lo que ocuparías aquí para poder comprar esta propiedad en cuanto se renta después de que la tengas lista mil novecientos treinta y cinco prácticamente no conviene comprar una copropiedad como esas como te digo el foreclosure en este momento es engañoso 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 porque tú puedes creer que pudiera ser una muy buena oportunidad y termina no siéndola ahora te voy a enseñar una casa acuérdate el precio promedio es cuatro cuarenta cuatro cuarenta encontré casas nuevas ya de cuatrocientos cinco mil entonces primero te voy a llevar una que está en reventa para que la veas rápidamente esta casa es cuatrocientos nueve mil son tres recámaras dos baños rápidamente te la muestro para que la veas y puedas tener una idea de lo que es la casa no ahí está te enseña el mapa no te enseña muchas fotos bueno vamos a ver las fotos que tenga ahí sobre cómo está pues luce prácticamente casi nueva esta propiedad no es nueva es casi nueva por ahí tienes una idea de la propiedad y en las vegas se usa mucho poner como piedritas afuera no para no poner pasto por los calores que hay increíbles pero bueno aquí la puedes ver ahora cómo anda la situación con esta propiedad cuáles son los números prácticamente te voy a mostrar aquí los números nos dicen que para esta propiedad el pago te queda de dos mil cuatrocientos cincuenta ahora se lo está haciendo algo interesante que a mí se me hace incorrecto porque te andan poniendo un interés del seis punto ocho siete cinco si tuvieras el crédito de quinientos ochenta seis noventa absolutamente esto no sería pero nomás para que tengas una idea sería mucho más el interés sería con un siete y medio pero fíjate no puedes usar lo que se está dando pero ve dos mil cuatrocientos cincuenta supongamos que lo pudieras conseguir en cuanto se anda rentando esta propiedad en este momento esta propiedad tiene una posible renta de aquí la vamos a ver dos mil no es el pago aquí fíjense ellos la estaban tratando de rentar en dos mil ciento cuarenta y cinco y no se rentó parece entonces ya por eso la están vendiendo después le la pusieron de venta cambiaron el precio de de renta y de dos mil ciento cuarenta y cinco no se rentó no se rentó y luego ya la pusieron de venta y puedes ver entonces precio más o menos mil ochocientos noventa y cinco claro que no conviene comprar algo así si el 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 rentar la sale mil ochocientos y el comprar la te salen dos mil cuatrocientos cincuenta pues no tiene mucho sentido otra vez ahí todavía están poniendo el interés abajo del siete ahora cuál es la ventaja y la opción cuando ves una casa nueva déjame te la muestro ahí mismo en el área de las vegas esta es una propiedad nueva cuatrocientos nueve mil novecientos cincuenta acuérdate parte de lo que yo siempre recomiendo y es parte importante es buscar conseguir un descuento cuando estás comprando una propiedad y te enseña el diseño más o menos para que tengas una idea de cómo luce la propiedad pero bueno pues parte de ello cheque sobre la propiedad tres recámaras tres baños más o menos la misma distancia de el espacio pero quiero que veas esto está esta diferencia esta gran diferencia aquí en los pagos cuatrocientos cinco mil o sea estás hablando de cuatrocientos cinco mil novecientos cincuenta el veinte por ciento de enganche ochenta mil ciento noventa un interés debes de poder conseguir un interés del cinco punto nueve nueve o menos pero bueno ahí te queda dos mil doscientos treinta y seis el pago ya estás hablando de una casa nueva no comparado con acá dos mil cuatrocientos cincuenta dónde conviene más pues en una casa nueva ahora supongamos que haces una negociación y puedes conseguir un descuento en la casa y sale unos tres noventa y cinco nomás para darte una idea cómo te afecta el y cambia el pago aquí está mira dos mil setenta y seis porque digo que es bien importante no pagar el interés al siete por ciento que está ahorita o siete y un cuarto que pudiera estarlo ve la diferencia en pago dos mil cuatrocientos treinta y nueve esa es una gran diferencia en el pago te lleva a pagar miles de dólares a lo largo del préstamo cuando no hay necesidad realmente si vas a esperar si no quieres comprar una casa nueva o no encuentras casas nuevas como una opción bueno pues te diría sigue trabajando en tu crédito espérate realmente es importante que puedas conseguir un interés abajo del seis por ciento diferentes lugares te van a ofrecer diferentes opciones en california hemos conseguido intereses 5.75 en nevada 5.99 5.75 se puede pagando un poquito más de enganche acá en san antonio en texas cuatro y medio 4.25 recuerda si quieres ayuda con una casa nueva estás buscando no importa en qué parte del país estés puedes agendar una cita con nosotros si tienes preguntas si no estás trabajando con alguien y quieres que te asistamos pues ahí con mucho gusto también nos puedes llamar teléfono 805 8 50 92 90 y con mucho gusto te atendemos sus preguntas y recuerda prácticamente el empezar a prepararte típicamente seis meses antes de que pienses comprar es una buena idea empezar a revisar todo checar tengo clientes que hemos ayudado hasta un año antes de que compren porque hay que preparar el terreno para cuando ya estés listo para comprar o lista para comprar puedas buscar el mejor interés de la manera más sensata para ti para tu familia olvídate de lo que el banco ofrece de lo que está pasando con los intereses siempre va a haber maneras alternativas de conseguir un mejor trato y es parte de lo que estamos tratando de hacer de ayudarte de esa manera y bueno te quiero pedir un gran favor si estás conmigo en esta parte del vídeo te gustó el vídeo del día de hoy no te has suscrito al canal por suscríbete al canal dale like al vídeo para que youtube lo siga difundiendo eso nos ayuda muchísimo realmente te lo vamos a agradecer por el momento es todo lo que tengo para ustedes la próxima semana que estén bien bye bye